Y estamos con Jaime Fernández, corresponsal desde Ica, que nos trae una dolorosa noticia con respecto a una mujer que fue golpeada y dejada en el piso junto a su bebé de dos años. Jaime, corresponsal de UCI Noticias, muy buenos días. Buenos días, doctora Rosario Salsieta, la información desde la región Ica. Efectivamente, en el caserillo El Olivo, distrito de San Juan Bautista, en Ica, la ciudadana Petronina Ramos, de 24 años de edad, se encontraba por sus vecinos sin poderse valer por sí mismo debido a que había sido golpeada fuertemente por su pareja. Ella presentaba un fuerte dolor a la altura de la cadera y la pierna derecha. Es allí donde los vecinos se percatan y comienzan a ayudarla y ella balbuceando, da cuenta de la agredición que había sido víctima por parte de Elvis Daniel Pérez Peña. Él es papá de la criatura de dos años de edad, quien fue testigo de este hecho seccable y repudiable por parte de la población iqueña. Debemos de mencionar que Elvis Daniel Pérez Peña no podía acercarse hacia ella y tenía, por tanto, la protección por parte de las autoridades policiales, pero sin embargo, él aprovechó y siempre la acosaba y como consecuencia lo primero que hizo fue golpearla de esta forma, ocasionando de fuertes dolores en la cadera y los vecinos tuvieron que ayudarla para poder levantarla y ponerla a buen recaudo. Mientras tanto, el agresor se dio a la fuga. Debemos de mencionar, doctora Rosario Sacieta, que en las últimas horas el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter señalan que ya tienen identificado al agresor y que no descansarán hasta detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes del Ministerio Público para que pague por los golpes contra esta ciudadana identificada como Petronila Ramos y el daño psicológico causado contra esta niña de tan solamente dos años de edad. Así mismo, los vecinos han dado cuenta que el agresor también incluso había matado o acabado con la vida de uno de sus perritos que tenían en casa, según dieron cuenta los propios vecinos, que son testigos de las continuas agresiones que venían produciéndose en esta situación aquí en el Cacerío del Olivo, en el distrito de San Juan Bautista. Esta es la información desde ICA para UCI Noticias. Jaime Fernández, Hernández, adelante estudios. Muchísimas gracias. Jaime, yo quisiera que tú transmitieras en este Cacerío nuestra solidaridad con Petronila. Es necesario que hayan medidas de restricción contra este padre para que no se acerque a la menor, para que no se lleve a la menor y que esta madre tenga resguardo policial. No la ha matado de milagro. Y yo estoy absolutamente convencida que el general Viso, de la Policía Nacional de Perú, jefe de la región de ICA y de Ayacucho, va a hacer todos sus buenos oficios para que esto camine. Gracias, Jaime, por tu enlace.